...sanitaria y que lo vamos a estar llevando a través del Comité Municipal de Salud que la regidora está por conformar, ya que tiene el acta obviamente es presidida por el Presidente Municipal y el Secretario de Educación es el Dr. Carlos Alberto Benítez Padula, el Jefe de la Jurisdicción pues estaremos ahí colaborando con ustedes y quien guste sumarse al trabajo, que nos apoye al trabajo con gusto, pues serán integrados al Comité Municipal de Salud Muchas gracias Doctora, una pregunta, ¿tiene estadística municipal? Sí, la municipal también es coordinadora, es la doctora Jélez entonces ella cuenta con la estadística municipal y sus cuerpos proporcionan Eloisa Feliz es la coordinadora municipal el director de CEAS es el Dr. Carlos Córdoba García el Jefe de la Jurisdicción es el Dr. Carlos Alberto Benítez Padula Carlos Alberto Benítez Padula y su semidora soy jefa del Departamento de Producción de la Salud soy la doctora Andrea Magaña Cualquier cosa en la que les podamos apoyar con todo gusto Gracias, estábamos con el nombre de las decisiones de la salud por favor, gracias Gracias, gracias